Conocer las historias, mitos y leyendas de nuestro país tiene una gran importancia debido a que nos acerca y nos relaciona con nuestra cultura, nuestras costumbres y creencias. Una de las leyendas más conocidas del Perú es la llamada leyenda de la Peña Horadada o Piedra del Diablo, una enorme piedra con un círculo en su interior que puede encontrarse en los barrios altos, exactamente en la intersección del Girón Junín con el Girón Cangallo, según cuenta la leyenda, el diablo pasó por su interior. Cuenta la historia que la piedra apareció de la nada, absolutamente nadie tiene idea de cómo sucedió. Según la sociedad geofísica del Perú, esta piedra data de la época prehispánica. La piedra está compuesta de cuarzo y feldespato. Tiene un metro de alto y es de color negro. Se cree que tiene miles de años de antigüedad y en la Lima del siglo XII se volvió significativo centro ceremonial y de adoración. En el libro de Ricardo Palma, Las Tradiciones Peruanas, que recomiendo mucho leer, cuenta que el diablo salió a merodear alrededor de los barrios altos, pero se encontró con la procesión de la Virgen del Carmen, que se acercaba a él. Desesperado, el diablo intenta escapar, pero cuando se giró, se encuentra del otro lado a la procesión del Señor de los Milagros. Asustado y acorralado por ambas peregrinaciones, golpeó la roca y le abrió un hueco. Solo así pudo lograr escapar hacia otra calle. Dicen que su suspiro de alivio fue tan fuerte que se escuchó en toda Lima. Es por eso que ambas calles tomarían el nombre de Calle Peña Horadada y Calle Suspiro, aunque hoy en día ya no conservan esos nombres. A pesar de los años, en todo este tiempo no hay absolutamente nadie quien sea capaz de tocar la peña horadada, ya que creen que pertenece al diablo. La piedra se mantiene en el mismo lugar. Una fuente fue construida en esa misma esquina y se hizo con mucho cuidado para no perturbar, tocar o importunar a la piedra. Podríamos decir que esto es solo una leyenda más, pero los habitantes de Lima, cada vez que la ven, toman su distancia y la respetan. Preguntando entre la gente, salió la historia que hubo una época en que esta piedra desapareció, y que a raíz de esto, en los barrios altos de Lima, comenzaron a suceder extrañas cosas y misteriosas, y cuando volvió a aparecer de la nada, la paz regresó a la calle del sector. Es por tal leyenda que los habitantes de Lima, al pasar por al lado de la piedra del diablo, se persignan, ya que solo de esa manera cuentan, que pueden alejar el mal que posee la roca del diablo. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez pasaste por ahí? ¿Sabías la historia de la peña horadada? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Por ahora, me despido. Yo soy la 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 Gracias.